Almudena Cid, en la entrevista que ha concedido en exclusiva a nuestra revista, ha asegurado que su paso por Masterchef Celebrity fue su peor experiencia televisiva. Almudena Cid está viviendo un momento de absoluta revolución. Hace muy poco tiempo que se conoció su separación de Christian Galvez, un acontecimiento que inevitablemente ha marcado un antes y un después en su vida. La ex gimnasta se ha refugiado desde entonces en el trabajo, en concreto en la obra teatral que acaba de estrenar en un teatro madrileño y con la que está cosechando muchos éxitos. Sobre todo esto ha hablado en la entrevista que ha concedido en exclusiva en nuestra revista. Almudena se ha mostrado muy sincera. Ha hablado de cómo ha gestionado el dolor en estos últimos tiempos y de la motivación que siente al ver cómo su carrera de actriz va en aumento. Una motivación que no siempre ha estado presente en sus experiencias profesionales, en concreto en Masterchef Celebrity. Una mala experiencia, Almudena Cid, en las palabras que ha concedido en exclusiva a nuestra revista, ha hablado de lo contenta que está por coincidir con Félix Gómez en su obra de teatro. La ex de Cristian Gómez y el actor fueron compañeros en Masterchef Celebrity, y esta coincidencia le ha servido a Almudena para recordar su paso por los fogones más famosos de la televisión. No da detalles. Una experiencia sobre la que ha revelado que tiene un mal recuerdo. La ex gimnasta ha comentado que esta ha sido, la peor experiencia televisiva de mi vida. Y ha preferido no profundizar y zanjar el tema diciendo que, no voy a hablar de, Masterchef. Lo dio todo, Almudena Cid ha sorprendido con esta confesión tan sincera con la que ha recordado su experiencia en Masterchef Celebrity. Un concurso en el que lo dio todo y en el que se mostró súper entregada, los motivos. En su momento reconoció que lo que le costó al comienzo fue integrarse, y su expulsión le pilló completamente desprevenida porque fue en la primera prueba de la noche. ¿Serán estos los motivos por los que no guarda un buen recuerdo del concurso?